¡Suscríbete al canal! Esta tarde, ahí lo tienen, en Haaland del Beach, la temperatura 82 grados Fahrenheit, 28 grados centígrados, la pista principal o la pista de tierra está rápida esta tarde, y la grama firme, una tarde nublada, ahí ven las nubes que están arriba de Haaland del Beach, y ahí tienen los pronósticos del día, desde la primera hasta la novena carrera, para que vayan haciendo sus análisis, para que se vayan orientando esta tarde en Goldstream Park. Comienza el Early Pick 5 en la primera del programa, y ahí tienen mi ticket por 48 dólares, un ticket accesible, en la tercera el 5, mi base, mi línea, y ahí tienen el ticket del Early Pick 4 por 24 dólares, también en la tercera el 5, well defined, va a defender nuestro best best. Esta tarde en Goldstream Park con el campeón Emisael Jaramillo. Vamos entonces a arrancar con el pronóstico de esta tarde, la primera del programa, el post-time, o la partida, está pautado para las 12 y 50 minutos, Maybe Special Way por 65 mil dólares, son potrillos, doceñeros, los participantes, mil metros en grama, pura velocidad. Vamos a abrir con el número 10, Castle Leuch, con Mario Pino, el pupilo de Wesley Ward, debuta con 6 trabajos espectaculares, muy llamativos, el día 10 de mayo del aparato, 48 segundos exactos, que fue su penúltimo trabajo, anteriormente tenía el 24 de abril, 35, 3 quintos del aparato, muy bien, primera marca, el 4, Roman Poet con Edgar Sayas, otro debutante que debuta con 5 trabajos extraordinarios, es mi segunda selección, y el 9, Inherent Powers con Paco López, el pupilo de Wesley Ward, el otro que presenta a Wesley Ward en esta primera del programa, tiene un trabajo el 30 de marzo de 35, 2 en grama, de manera extraordinaria, y su última pronte muy cómodo, 4 Fernandes en 50 segundos exactos, también en la superficie de grama. Así que 4, 10, 4, 9 en la primera, en la segunda, esta tarde, un claiming por 8 mil dólares, pienso que deciden las dos yeguas de Peter Walder, la distancia son 1.400 metros, vamos a abrir con Wish Hunter, la número 4, con Marcos Meneses, es la enemiga a vencer, pero perdió una para llorar detrás de Lady Fiorella en su última competencia, apenas a medio cuerpo, y el 1, Special Counsel, que reaparece luego de 98 días sin correr, poquito más de 3 meses, y reaparece fenomenal, ella el día 8 de mayo, trabajó 59 segundos, dos quintos, de manera sensacional, y su última pronte el pasado 15 de mayo, 5 Fernandes en 60 segundos exactos del aparato, está número 1, así que 4 y 1, match, una doble fija, una doble línea para mí en la segunda, en la tercera corre mi best best de esta tarde en Goldstreet Park, no vale para el Rainbow Six esta carrera, well defined, el pupilo de Kathleen O'Connell con Emisael Jaramillo, un cohete ruso, este pupilo de Kathleen O'Connell, ejemplar que en sus tres últimas carreras tiene dos primeros y un segundo, su penúltima la perdió a pescueso en el tiro de la milla, pero él corre esta distancia, su distancia, se la sabe de memoria, este well defined, ha corrido seis veces, tiene tres primeros, un segundo y un tercero, y para mí les va a ganar galopando de nuevo de tiro a tiro, de punta a punta, el fija de línea el 5, well defined, número 5 en la tercera de Goldstreet Park, y vamos a la cuarta, ahí tienen la lámina, la gráfica, el monto garantizado para esta tarde, para un ticket único, 150 mil dólares, amigos, hay que jugar, sellar y apostar el Rainbow Six, ahí tienen el ticket de nuestro compañero Alfredo Alfonso sin línea, en la cuarta 3 y 6, en la octava 6 y 7, y en la novena 1 y 2, 102 con 40 el ticket de Alfredo, el de Pedro, el mismo monto, 102 con 40, y en la quinta el 6, es su fija, su línea para esta tarde en Goldstreet Park, vamos a ver mi ticket, ahí en la pantalla de YPICA TV, por 86 dólares con 40, tampoco tengo línea en el Rainbow Six, complicado este Rainbow Six esta tarde, mi línea corre en la tercera, ya se los dije, well defined, es mi best best de hoy, en la quinta el 1 y el 2, y en la octava el 3 y el 6, son nuestras dos dobles líneas en el Rainbow Six, vamos a arrancar de una vez, este Alowan por 16 mil dólares para caballo de cuatro y más años, mil metros en grama, pura velocidad, me agrada mucho, fully loaded, el conducido por Edgar Salles, yo se lo di como fija, como best best, en su última competencia, en una carrera sensacional, en 55 segundos y un quinto para este mismo tiro de mil metros, un excelente Bayer de 84 puntos, primera marca, el pupilo de Georgina Baster, que lo entrena por primera vez, Georgina Baster cuando entrena por primera vez, tiene 33% de efectividad en victorias, y repito, es el enemigo de vencer el castaño, fully loaded, el Tordillo, What's Inside, el número 4, su principal enemigo, bueno, le voy a advertir algo, un super video, este caballo perdió su última, porque, bueno, no conseguía el espacio en la recta final, venía como un carrito, cuando Paco López consiguió el espacio, atropelló y perdió ahí a pescuezo detrás de Fully Loaded, menos mal que perdió, porque Fully Loaded era nuestra línea de sedil, lo estábamos ligando con todo, pero el video de este de Tordillo, What's Inside, es realmente espectacular, lo repite, lo corre en esta oportunidad Paco López, él lo venía de correr Joe Bravo, pero Paco López lo conoce, lo corrió en su penúltima carrera, donde lo ganó en este mismo tiro de mil metros, así que segunda marca, y voy a completar con French Riffe, el irlandés, con Emisael Jaramillo, yo se lo vi en línea la última vez que corrió, ganó galopando de punta a punta, sube de lote, corre contra los ganadores de dos, pero pendientes, este caballo tiene muchísima velocidad también, y atención, corre con siete libras menos, pendiente con este factor importantísimo del handicap, siete libras menos para French Riffe, el irlandés, no me voy a caer con este caballo, tres, cuatro, siete en la cuarta, vamos a la quinta, es la primera válida para el APIC 5, vamos a ver el ticket en la pantalla de APIC TV, esta segunda del Rainbow Six lo tienen por 54 dólares, dos dobles líneas, en la quinta uno y dos, y en la octava tres y seis, vamos a venir con Time to Step, Time to Step, el número uno, la yegua pupila de Peter Walder, con Sammy Camacho, tremendo segundo en su penúltima carrera a nariz, en este mismo tiro de la milla, esa es la carrera que la acredita para llevarse el triunfo a la victoria en esta quinta del programa, y el dos, This Possible Deer, con Edgar Sayas, la velocidad de la carrera, la yegua que luce superior, pupila de Marcial Navarro, 17% para estos dos profesionales cuando corren Junta, Sayas y Marcial Navarro, y es una yegua que repito, es indescartable para mí en esta quinta carrera, a pesar de que sube seis libras en el handicap, uno y dos, en la quinta, vamos a la sexta de esta tarde, es la tercera del Rainbow Six, vamos a ver el ticket del late before que comienza en esta competencia, y lo tienen por 36 dólares, una doble línea en la octava, el 3 y el 6, vamos a la sexta entonces, el 4 en primer término, bueno, retirarnos a las dos favoritas, el 3 y el 6, no van a correr, vamos a abrir con Nicole Prises, la carrera se complicó bastante, la número dos, una yegua que no le va a tomar en cuenta su última en la grama, vuelve a la superficie de tierra, primera marca para mí, la pupila de Antonio Sano con Leonel, el 2, Big Big Spring con Gadiel Martínez, que le descarga las libras, yegua que está de super turno, arribó segunda, un cuerpo y medio en su última carrera, y en la penúltima, tercera, apenas a medio cuerpo, segunda selección, y el 7, Rain, con Miguel Ángel Vázquez, la pupila de Peter Walder, yegua con mucho chance, está magando con un triunfo a corto plazo, y puede ser esta tarde, 4.27 en la sexta, vamos a la séptima de esta tarde, que es la cuarta del Rainbow Six, una milla en grama, esta competencia, y tienen el ticket del Late Pick Four, este es el Early Pick Four, perdón, el Early Pick Four, por 24 dólares, con la línea de el número 3, es Well Defined, en la tercera carrera, Well Defined, en la tercera del programa, es nuestra base para esta tarde, en la tercera carrera, vamos chequeando ahí la cuarta, correcto, ese es el ticket, entonces para el Early Pick Four, vamos a comentarles la séptima de esta tarde en Goldtrain Park, una prueba en distancia de una milla en grama, pareja esta competencia también, voy a venir con Caps a Dream, con Chantal Sutherland, bueno, tremenda performance, tremenda campaña de esta jineta, la felicitamos, a Chantal, una campaña extraordinaria en Goldtrain Park, no le teme a nada, una jineta realmente que tiene mucha calidad, y es mi primera selección, Caps a Dream, a pesar de las 126 libras que va a soportar, ella viene de arribar tercera a medio cuerpo, quedó de super turno, primera marca el 6, el 10, Caps Lady, mucha velocidad para esta pupila de Fausto Gutiérrez, con Leonel Reyes, el mexicano y el venezolano en junta, tienen 18% de efectividad en victorias, digo que tiene 3 segundos y un tercero en este tiro de la milla, indescartable Caps Lady, a pesar de que el puesto de partida no es el mejor en este tiro, porque la primera curva está muy cerca, la primera curva, así que yo la voy a incluir, y Caico, la número 2, con Paco López, la vi ganar de manera impresionante y espectacular, Made in por 25 mil dólares, pero sube de lote y anda extraordinaria, 6 y es 2 en la séptima, vamos a la octava, una doble línea para mí en esta competencia, la quinta del Rainbow Six, el 6, Drop Anchor, el tordillo de Alfredo Velázquez con Ángel Arroyo, ganó a los cracks en su última carrera de manera sensacional, en 96 segundos y 3 quintos para la milla, un bello de 79 puntos, nada de raro tiene que repita su victoria anterior, conoce de memoria la distancia, ha corrido 5 veces este tiro, tiene 3 primeros y 2 segundos, es mi primera selección, y Hércules, el pupilo de Juan Alvarado con Edgar Salles, lanzado a correr transformado, incluso se ganó el propio Drop Anchor, en su penúltima competencia, en 96 segundos para la milla, y estos dos para mí van a decidir por el triunfo, por la victoria, 6 y 3 en la octava, y llegamos a la novena, la última de esta tarde en Goldstream Park, otra carrera para multiplicar, pareja, 7 y medio Fernandos en grama, son yeguas de 3 y más años las participantes de este maiden por 12.500 dólares, el 1, Uptown Queen con Emisael Jaramillo, la cuatroañera, la penúltima carrera ese segundo, apenas un cuerpo en este mismo tiro de 1.500 metros que la favorece para ganar, voy a incluir a la número 6, On Market Money, con Paco López, le pone unas gringolas, a esta yegua Víctor Barbosa Jr., luce bajada de lote, bajada de agrupación, va a mejorar bastante, y es mi segunda selección, y el 12, Bells Kingdom, egua que también está de superturno, ha llegado muy cerca, en sus dos últimas carreras, esta pupila de Joseph Roseno, con Víctor Lebron, y para mí es indescartable, igualmente en la novena de esta tarde, en Goldtrim Park, 1, 6 y 12 para cerrar, amigos, gracias por habernos acompañado, en nuestro show de pronóstico, para esta tarde, en Goldtrim Park, hay nueve carreras, no se aparten de la sintonía, de Ipica TV, porque en breve, estará el show de Pimlico, nuestro compañero Alfredo Alfonso, para hoy en Pimlico, así que continúen, por aquí, por la señal de Ipica TV. ¡Gracias!